Hola a todos, en el vídeo de hoy he tenido un pequeño percance Me acabo de dar cuenta que he grabado todo el vídeo de favoritos de maquillaje sin micrófono ¿Me puedo pegar un tiro? ¿Youtuber? En fin, esto es lo que ha pasado, así que vamos allá con este vídeo con voz En off, disculpen las molestias Comienzo aplicando serum, bueno os voy a enseñar mis dos serum favoritos Es el de ojos y el de rostro de Aqualia Thermal, ahí veis que lo estoy utilizando mucho Como contorno de ojos después del serum he estado utilizando mucho el Extra Repair de Bobbi Brown Es un contorno bastante denso que me da igual que sea verano, sinceramente me encanta Y he estado probando esta cremita de Swiss Skin, la Aquatech Fortifier Que está muy bien porque Swiss Skin en general me está sorprendiendo mucho Y pronto os hablaré más detenidamente de ello Y también en agosto lo que he estado utilizando muchísimo son protectores solares para el rostro Este por ejemplo de Boots, lo que le pasa es que deja la piel bastante clarita Y este de Rituals es perfecto para poder aplicar después el maquillaje Aplico como siempre por Fashional de Benefit, es el producto favorito siempre Y mi base favorita de maquillaje que es Santa Fe, bueno el tono Santa Fe de la base City Glow de Nars He hecho muy poquita cantidad, apenas me he estado maquillando en agosto Pero sí que es verdad que algún día me ha apetecido Y he utilizado esta base porque le queda muy poquito Y estoy esperando que se me acabe La he utilizado mucho también en novias durante todo el verano Y bueno, a ver si pronto la vemos en un producto acabado Para tapar un poquito la zona de la ojera Utilizo el Sensual Skin En Acer de Kevin O'Koin Este es el tono SX05 Y lo aplico a toquecitos Como siempre tenéis en la caja de información de este vídeo Justo debajo de lo que es la pantalla del vídeo Todos los productos que he utilizado y todos los productos que menciono Para matizar la zona de la ojera Pues los Primer & Poubles de Too Faced Que son mis polvos favoritos sueltos Y como compactos los Blot de MAC en el tono Medium Los aplico con la propia borrita Que suelen traer las polveras de MAC Y a ver si las repongo Porque la verdad es que me encantan estas borritas Antes de maquillar los ojos Siempre aplico pruebas de párpados Y siempre utilizo la de Urban Decay Y como sombras las que más he estado utilizando este verano Han sido las de Colourpop Desde que las recibí Ya que son súper cómodas de aplicar En el vídeo anterior os enseñé Cómo las aplicaba con pincel Pero lo cierto es que durante todo este mes Lo he estado aplicando con los dedos Como veis se trabajan súper bien Es comodísimo, muy fácil Y después simplemente con un pincel de difuminar Maquillo un poquito los bordes con el pincel limpio Y lo que hago es quitar todo el borde que pueda quedar Es súper cómodo Esta sombra en concreto Nillionaire la he estado utilizando mucho Para dar puntos de luz El único pero que le pongo a estas sombras Es que a lo largo del día Suelta mucho el glitter por todo el rostro Digamos que no se queda mucho Os hablo de 8 horas o algo así Empiezan a caerse por el rostro Pero me da igual Por 5 dólares estoy enamorada de estas sombras Como favoritísimo para este verano Que he estado con la vista muy cansada Ha sido el lápiz Rubón aparte de Nars Es un lápiz que es color carne Un poquito más claro Y lo que hace es dejar la mirada como muy limpia Os voy a enseñar una sombra que he estado utilizando mucho Es la M11 de Star Lysa Y es una sombra que me encanta el tono Para hacer tanto transiciones En cualquier maquillaje Como para maquillar en este caso La línea inferior de las pestañas Después de haber aplicado el lápiz clarito Es un tono de sombra que me gusta mucho Porque es un tono frío Y no sé, la verdad es que me encanta Para lo que os digo Difuminar cualquier tipo de maquillaje O la línea de pestañas He vuelto al eyeliner Porque llevaba mucho tiempo Que pasaba totalmente del eyeliner Y ya que el maquillaje es bastante sencillo Lo he aplicado con los dedos Pues he estado utilizando mucho El Tattoo Liner de Kat Von D Y bueno, ahí voy Porque he perdido práctica Esto es algo que hay que seguir practicando Para que no se te olvide Para las pestañas Bueno, siempre como favorito también Mi rizo a pestañas es de Kevin O'Coin Y he estado utilizando mucho Esta máscara de Giorgio Armani Que es la Eyes to Kill Es una máscara que A ver, no es de mis favoritas Porque queda bastante natural Pero es un negro muy, muy intenso Entonces, bueno Pues, a ver La tengo La tengo que gastar Pero ya os digo Que no es de mis favoritas en general Pero sí que es la que más he estado utilizando Este mes de agosto Y para las cejas Pues los productos que siempre utilizo El lápiz de Anastasia Beverly Hills Y el gel de Maybelline Para el rostro he estado utilizando Los chocolates Soleil de Too Faced Como bronceador Y para marcar un poquito el pómulo Es un tono que Aunque lo que es en el godet Parece muy anaranjado Queda muy natural Y me ha estado encantando Para broncearme todo el rostro Junto con esta brochita de Maiko Que es la más grande Y bueno Para darme así un poquito de tono Por toda la piel Y como colorete Me he ido a un tono así Bastante melocotón Es el tono Hilda de Nars Y lo he estado aplicando Con la brocha de colorete De Real Techniques Que bueno Pues a veces Vamos cambiando también Las aplicaciones Y este mes Me ha dado por esta brocha Pero muy fuerte Como iluminador He estado utilizando El de Jouet En crema Es precioso Pero he de decir Que en cámara No consigo Que se aprecie bien Queda muy natural Y en persona Queda como No sé Como un efecto glow Muy muy natural Y bastante Discreto No se nota para nada Que es un iluminador Estamos acostumbrados A otros que tienen Mucho destello Y este es súper natural Y me encanta Pero ya os digo Que en cámara Me cuesta un montón Que podáis apreciar Como queda Como labial Pues también he estado Utilizando El de Colourpop En concreto El tono Tulle Me gusta muchísimo Es un tono así Bastante marrón Y siempre que me he maquillado Los labios Me lo he puesto Me gusta mucho En mi opinión No reseca Lo puedes retocar Sin que queden parches Y es que es muy económico En la caja de información Os dejo un enlace Al vídeo En el que os cuento Un poco las compras Como he hecho la compra En esta página De Colourpop Y demás Y poco más Así es como queda El look de hoy Disculpad que haya tenido Que ser con voz en off Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto Con otro vídeo de favoritos Chao